hola hola de nuevo bueno les había comentado que iba a grabar con unos bombones pero me encontré esta paletita se llama trabalenguas y esta paletita a mi me encanta así que pues voy a grabar con esta y esta pala de regalas aromax conchuga la risa e la risa la risa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que haya sido de su agrado Y pues bueno Para quien nos gusta el ASMR Pues espero que lo disfruten Que sea de su agrado Y que les sirva de mucho Que tengan una excelente noche Y dulces sueños Bye